Estamos viendo en el sitio, en el grupo de Facebook del curso. Bueno, y recuerden que les mencioné que viéramos, que recordáramos nuestro grupo en Facebook, de Matemáticas 2, S05, Trimestre 15P. Y en particular, el por qué puse yo cuando lo abrí hace ya... Cuando lo abrí, el 14 de abril, le incluí esa imagen. Como la foto del grupo. Déjenme mostrarla acá, ¿verdad? Ver foto de portada. Lo que vemos aquí son, de hecho, las marcas de crecimiento del invertebral, del caracol, del molusco, del molusco-pardusco. Bueno, si las contamos y le asignamos números a esos tantos que estamos contando, vamos a encontrar, efectivamente, qué representa esos fenómenos en la naturaleza. Y déjenme mostrarles, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, acá. Se encuentran presentes desde... Esto es una fósil de amonita, de hace aproximadamente 17 millones de años. Réplica, es una réplica. O sea, no es un fósil real, es una réplica de un fósil. Que está, a lo mejor se lo pueden ver en el universo. Ahí tome la foto. Por cierto, en la sala de biología, en la sala de evolución, ahí sale... ¿Está con la reverencia, Charles Darwin? También está escolar. Sí, señor. Ahí saluda a nuestra abuelita. Bien. Podemos encontrar ese tipo de patrones en otros fenómenos naturales. Por ejemplo, en la forma en la que estaríamos alejándonos, usando las reyes de Newton, hacia una órbita más lejana que la Tierra. De hecho, mientras las misiones lunares de la década de los 60, tanto las robóticas, de hecho la Unión Soviética mandó robots a la Luna, los humanos fueron enviados por Estados Unidos, viajaron en una... De esta manera a la Luna, si la Luna estuviera... La notota como una pelotota que se llama el callejón, es un poeta. Vamos a poner acá la luna. Mira, el viaje a la Luna lo hicieron los Estados Unidos de esta manera. Haciendo un 8. ¿Vale? Llegaron aquí, vieron varias órbitas, en Apolo 8, en 1969, no, en 1968, son muchos 8. 68. 25. El 25 de diciembre, estuvieron andando, aquí no encontramos a Santa Cruz, entonces puedo regresar. Dieron varias órbitas y regresaron de una trayectoria de forma... Cuando enviaron naves a Venus, tanto los soviéticos como los norteamericanos, y a Marte, siguieron trayectorias similares. para llegar a las órbitas y regresar. El año pasado, si no me equivoco, el año antepasado, la India mandó a bajísimo costo una nave a Marte, la cual ya está orbitando Marte. Lo que hicieron fue esto, espirales, cada vez más ámbiles. Tardó más en llegar, pero llegó. Es un patrón muy común en la naturaleza. Vimos hace rato una flor, luego vimos un molusco, un animal, esto no es exactamente una flor, son las hojas carnosas de una hecheveria. Por cierto, está junto al edificio de ciencias geológicas. ¿Qué es lo que ven? Es una hecheveria. ¿Qué es lo que observan o qué notan en la hecheveria? Está bien. De hecho, es un poco más difícil, pero aún aquí, en esta flor que es más pequeña en cuanto al número de hojas, pétalos. Me voy a pasar a esta. A fijar el ángulo no ayuda mucho, igual la transformé en blanco y negro, está la misma rosa. Podemos encontrar patrones simples. Y si vemos, en el próximo día de muertos ya son flores de 58, son de diferentes colores. La explicación es bioquímica, ahí está, y electromagnética. Lo que vamos a encontrar no se ve a simple vista, no es tan aparente, pero vamos a encontrar también el mismo tipo de patrones. a donde busquemos, vemos hacia las... Déjenme ver si tengo cualquier zona. Se la voy a llevar de acá. A ver qué imágenes nos muestra el día de hoy. el día de hoy. Ah, qué lata. Vamos a buscar... Ah, miren. ¿Qué es eso que dice? ¿Un huracán? O un tifón, de hecho es un tifón porque está en el Pacífico. El Pacífico aseático, un Pacífico occidental. ¿Cuánto te costa? Bien. Visto desde la órbita a través de la... Si vemos a detalle... ¿Eso qué es? Júpiter. Por Júpiter. Si yo veo la gran mancha roja, bueno, aquí está borrosa la imagen, pero si ven ustedes fotografías de cerca de la gran mancha roja, se ve exactamente mismo. ¿Como un huracán? ¿Como un huracán? Es un gran huracán donde cabrían como 10 tierras allá adentro. 10 talentos tierras. ¿Qué bueno que no se aparece por aquí ese huracán? Estoy buscando galaxias. ¿Aquí? ¿Qué es lo que vemos? Cierto, está casi de canto, pero vemos el número de patrón en esos impresionantes que está tan tan muy bien guay. Está completamente de perfil. Entonces no podemos apreciarlo. Entonces, no importa la escala de la materia, estos patrones se reproducen en la naturaleza. y además no somos los primeros en observarlos. Otros lo han visto. No sé si en el pelo del gato hubiera este tipo de patrón y no me he detenido. Más si en el gato no se ha detenido, no lo puedo seguir. Esas proporciones las encontramos también en la longitud y en la tonalidad de los instrumentos musicales. De hecho, la música tiene la misma proporción. Y la música, las proporciones con las que se hacen instrumentos actualmente vienen de la época de los griegos, de los pitagóricos principalmente. la perca esterminó traumada. El partenón tiene esas proporciones. Este rectángulo tiene las proporciones que este rectángulo que tiene esas proporciones que este rectángulo. Se le llaman las proporciones áureas o las proporciones doradas o áureas. ¿Bien? Que son las que siguen las espirantes en general. Hay variantes. Hay variantes. Así como vimos que en las series que mostramos hace rato puede haber diferentes proporciones, también puede haber variantes en las proporciones de algunos sistemas naturales. En este caso, es un trámite artificial. Los griegos lo vivieron en la naturaleza y lo reprodujeron en su arquitectura. Bueno, esto lo tomé en una película desde que ya vamos a ver películas. Bueno, cuadros de películas. ¿Reconocen esa película? ¿Cuál es? En el de Donald. Donald, en el país de las matemáticas. Sí. Y aquí son algunas imágenes tomadas precisamente de esa película. Déjenme amplificarlas. ¿Estí bien? Es decir, no solamente las reprodujeron en sus construcciones, sino que las reprodujeron en sus reproducciones de seres vivos, de personas. la anatomía humana tiene las mismas proporciones áureas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el rostro de este gintel en una columna griega. Acá en la pobrecita está mutilada. A lo mejor la van a ayudar en el teletón. Acá una silueta de una figura femenina tiene las mismas proporciones, aunque a mí no me lo han proporcionado. Aquí vemos las proporciones en un caracol diferente. Aquí los hidrobiólogos son ustedes, ¿no yo? Yo soy el profesor de matemáticas. Vean, aquí este, este no es cualquier caracol, no es cualquier espiral, no es cualquier molusco, es una concha de un molusco que está cortada, está mostrando las proporciones áureas. ¿Ya lo identificaron cuál es? Es un autíquus. Es una concha de un autíquus. Y en las plantas no solamente en las flores. sino en la distribución de las ramificaciones. Al menos en los... Hay como toda una biología, ¿no? Se llama pilotaxia. Sí. Ayuda a poder hacer mejores claves de identificación. Por ejemplo, son características de las diferentes proporciones y los valores numéricos o funciones que las describen serían especies específicas y tal vez géneros específicos. Entonces, hay todo un campo muy poco trabajado de la biología. Desde ahí pueden hacer su servicio, su PDI o su tesis de posgrado. Vean aquí, no solamente se quedó en la cultura griega, sino una vez en el renacimiento europeo a través de los trabajos de, por ejemplo, de Leonardo, de Donatello, de Miguel Ángel, de Rafael, cuatro de los principales maestros de las artes plásticas renacentistas. Porque no solamente eran pintores, también algunos eran escultores. De hecho, Miguel Ángel, antes que ser pintor, era escultor. Y sin embargo, el Papa lo contrató para pintar la camilla asistina. Fue la mayor tragedia profesional en la vida de Miguel Ángel, pero fue un negociazo el piso con el Papa. Le cobró hasta lo que no. Entonces, vean cómo Leonardo reproduce las proporciones aureas para poder pintar a la Mona Lisa, también llamada Gioconda. Este cuadro es interesantísimo analizándolo o estudiándolo desde un punto de vista de los paradigmas de la ciencia, la ley de la ciencia. No solamente la matemática de las proporciones, sino incluso la física de la óptica. Leonardo trabajó muchísimo sobre óptica, además de proporciones matemáticas. No fue a la universidad, no fue a la escuela, porque era un hijo bastardo, era un hijo ilegítimo. Fue un producto de una noche de locura de sus papas. entonces no era matrimonio, se llamaba entonces y entonces no tenía derecho de ir a la escuela. Pero empezó su educación como aprendiz de maestro pintor, de un maestro pintor en el nacimiento. Y sin ir a la escuela, miren lo que hice. Imaginen que hubiera ido a la escuela, quizá no lo hubiera hecho. Quizá la escuela lo hubiera atardugado como a muchos. Y vemos la excelencia, la excelsa proporción áurea en las figuras naturales que muestran una perfección absoluta en zona total. ¿Qué mayor perfección en las proporciones áureas que el pato va? Si han visto este, véanlo. Si no lo han visto, véanlo. Si ya lo vieron, vuelvanlo a ver. Yo me divierto como enano. Y aquí refuerzo mucho y entiendo cosas que entienden bien para que lo vean. Entonces, es por eso que es importante entender el papel de las series y secuencias en los fenómenos naturales y en particular en los fenómenos de la escuela. Y con eso terminamos la sesión del día de horas, la cual fue más breve que de continuo. que de